Suelta Despertar, desperta Por favor Mi punto de partida Viva mi puta Eres un veneno Por favor Mírame como me tiene que allí están abandonado Rolame que vuelva Otras de rodillas Mijita se apaga si no estás justo a mi lado Un rocajo que te quiere robar Vuelve el ferro arrepentido Con la cara sucia y malherido Vuelve el ferro arrepentido Con la cara sucia y malherido Vuelve porque habrá perdido El aso de lo que ha perseguido Vuelve porque habrá perdido El aso de lo que ha perseguido No es tarde No es tarde No es tarde Espere por tanto tiempo que vinieras Tanto tanto que he perdido La paciencia Rolame que vuelva Ponte de rodillas Pésame las cosas y luego Mírame ser vida Rolame que vuelva Ponte de rodillas Dime porque tengo que creer tu poesía Tengo que tenerte otra vez Tengo que tenerte otra vez Si yo te ruego no me basta querer mi vida Tengo que tenerte otra vez Si yo te ruego nunca basta querer Vuelve el ferro arrepentido Que sabe si un día ha pasado frío Vuelve el ferro arrepentido Que sabe si un día ha pasado frío Hoy sin que nadie se lo haya pedido Hoy nadie lo llama y regresa a mi Hoy sin que nadie se lo haya pedido Hoy nadie lo llama y regresa a mi Tengo que tenerte otra vez Espere por tanto tiempo que vinieras Tanto tanto que he perdido la audiencia Tengo que tenerte otra vez Rolame que vuelva Ponte de rodillas Pésame las pies Y luego mírame ser vida Rolame que vuelva Ponte de rodillas Dime porque tengo que creer tu poesía Rolame que vuelva Ponte de rodillas 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 Dime porque tengo que creer tu poesía Ponte de rodillas Ponte de rodillas Ponte de rodillas Ruedame que vuelva, ponte de rodillas, bésame los pies y luego mírame hacia arriba Ruedame que vuelva, ponte de rodillas, dime por qué tengo que creer tu poesía Ruedame que vuelva, ponte de rodillas, bésame los pies y luego mírame hacia arriba Ruedame que vuelva, ponte de rodillas, dime por qué tengo que creer tu poesía Ruedame que vuelva, tratame esto, aburrítame todo lo que tú quieras, todo lo que tú quieras Ruedame que vuelva, tratame esto, aburrítame todo lo que tú quieras Ruedame que vuelva, ponte de rodillas Ruegame que vuelva, punto de rodilla Ruegame que vuelva